¿Qué tal amigos del Garage de Pepino? Yo soy Cabeto y yo soy Triana y estamos aquí que nos prestaron la Bronco Sport que está aquí atrás y pues qué mejor forma de probarla que ir a una ruta ahora sí que venimos con varios amigos puras jeeps 4x4 una moto y demás y pues vamos a probarla a ver qué tal que tal jala nos vamos a ir en una ruta en teoría medianamente sencilla para que no pase nada nos vamos a ir lento y pues la idea es es que veamos que la camioneta no es la Bronco todavía la que le compita al Jeep Wrangler pero es una camioneta la cual pues la idea es que tú puedas usarla de diario en la ciudad y demás y cuando quieras llevártela a un poco de off-road un campo traviesa o algo por el estilo la puedas usar y pues bueno cuáles son tus expectativas pues yo tengo buenas expectativas de la camioneta ya la habíamos probado antes en un evento que nos invitó justo Ford ahí nos sorprendió lo bien que se comporta pero bueno no dejaba de ser una pista medianamente hecha para eso ahorita pues justamente queremos ver cómo se va a comportar realmente en un off-road y pues yo tengo buenas expectativas así es y pues bueno esta es la Ford Bronco Sport 2021 y es la edición Badlands vamos a probarla bienvenidos al garage de pepino si eres nuevo en el canal nos gusta ir a la pista vamos a rutas de 4x4 hacemos reviews algunas restauraciones pero sobre todo coleccionamos autos especiales suscríbete y dale a la campana vamos en modo normal en lo que llegamos al espacio que vamos a estar ya en 4x4 le bajamos las llantas entre 20 22 19 más o menos para poder tener mucho mejor agarre entonces la idea es ver qué tan capaz es esto y si sin hacerle nada más que bajándole llantas podemos darle un poquito de pelea o podemos atravesar alguna ruta en 4x4 vamos a cambiar el modo a rock que fue el que nos recomendaron en este momento aquí lo estoy cambiando hacia el otro lado listo o sea pensé que no iba o sea que iba a ser un poco más complicado pero venimos en el modern rock roll venimos subiendo ok si vamos más lento que todos los demás pero vamos pasando pega lo menos posible este coche obviamente ya lo han visto en las diferentes rutas que hemos hecho que siempre hay un spotter que te va diciendo como hacia dónde te va guiando y demás pero la verdad es que bastante bien lo ha hecho y bueno lo van a ir viendo en el vídeo nos ayudó mucho la cámara está que tenemos aquí adelante pero pero pues nada mal es nada mal y lo que nosotros pasamos como en cuatro minutos diego que nos está echando la mano aquí se lo pasó como en como en 30 segundos pero bueno vean vean la diferencia pero qué tal diego como muy bien ese bloqueo que trae tu camioneta te ayuda a pasar sin producir llanta derecha en ese lado y tu izquierda en esta trata de sentar tu llanta esta esta lomita de aquí ok para que quedes vamos que te pases en estos dos ok vas a dejar en los ancos el bueno el agujero por el medio cuídala como si fuera tuya gran por favor aquí no por si no se explica despacio con calma algún escalón alto ahí vas a subir tu llanta ahí así 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 derecho vas 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 bien bien dale dale ya subiste si está raspando un poco pero no pasa nada pasas despacio france te gusta qué tal no no lo pagues no lo pagues qué tal digo ustedes que le conocen más de estos bueno ahorita que ahorita vamos a ver más pasitos y zanjas si no y ahorita que subir ya ni ni te veía no veías las manos así de si veníamos bien empinados ¿hace cuánto hiciste esta? o sea vean lo que subimos vean lo que subimos o sea todo esto subió ahorita la camioneta perdón creo que creo que nos está sorprendiendo eh pegará en un par de laditos pero bueno pues es medianamente normal sobre todo porque no traemos unas llantas tan grandes que nos ayuden a levantar no está stock o sea así las sacas de la agencia y ahí está o sea hasta ahorita enterita ¿qué tal? está de los nervios padre distinto un poco más lento voy yo que todos los demás pero pues bueno ni modo va pasando va pasando ahí va pasando ¿no? pero pues si es si es requerido que no digo que nos vayan guiando porque por más que traigo la cámara pues no es lo mismo ¿no? ver que hay abajito de la llanta aquí tiene que quitar la llanta fijando bien Dale, dale Eso Sube el escalón Ok No, pilotos Ahí, ahí le vas a dar fuerte Dale Dale Duro Eso Y obviamente como era de esperarse Traemos nada más La Bronco Para grabar a la Bronco Y pues ya estamos aquí Pues subimos O sea, justo la gente estaba Estaba asombrada que dice que un coche de De tracción en dos ruedas no funcionaría bien Que el diferencial en la parte trasera Se nota cuando te empieza a empujar Que le empieza a faltar Y entonces entra Te empuja Y ha subido Entonces No, no es una ruta Tigo, complicada Pero sí sería más complicada Para un coche Normal, obviamente No pasaría una Así Más, más Ahí Más A fondo Hacia acá Ok Si quieres ahorita nada más Preséntalo Velo Y ya después a la segunda le metemos Tigo, que a fondo La atascada Ahí Dale, dale Dale, dale Endereza, endereza Eso, dale, dale Dale, dale Más, más, más Dale, dale Aquí hay otro escalón Dale Todo piloto Ahí Así Eso Ellos se van a ir por ahí Sinceramente No creemos que nosotros sumamos Yo no creo subir por ahí Entonces Yo me voy por la Chicken Porque si no No O sea Es que por el ángulo de ataque Posiblemente no suba Entonces Mejor por la que no No, no, no No hay forma No Si no Yo no hubiera pasado Nunca Uy Con fuerza Como si no fuera tuya Eso Ahí Vas Vas, 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 vas Estás entrando bien Allá empezaste a subir la piedra Hola, ¿no? Espérate ahí, espérate, saca bien una foto ahí A ver, no me casi, no me acuerdo El carro del trono A ver, ¿sabes? ¿Pero para mí? Y algo Padrísimo de la camioneta es que Todo el mundo puede manejarla Yo no tengo experiencia en 4x4 Triana no tiene experiencia en 4x4 O sea, sí hemos ido a las rutas y nos han guiado Pero sinceramente nunca solos Y ahorita sí nos están ayudando porque están pasando Unas cosas Cañonas por ahí, piedras por todos lados Entonces nos van guiando y es siempre importante Seguir a los spotters Esto ya se lo habíamos pasado Cuando hicimos la ruta de la Raptor Pero bueno, ¿cómo vas? Eso, vamos a darle Y la verdad es que se comportó bastante bien Pudimos usar otros sistemas de manejo Ya que cuando lo probamos En la pista Que nos invitó Ford Pues básicamente le pusieron al Descent Y con eso nos fuimos Ahorita sí lo probamos mucho más Y más que nada porque ese tipo de rutas Son más planificadas Son más hechas como para probar el coche No es algo que te toparías en el día a día Aquí si llueve ya cambió completamente El trazado y las piedras se mueven y demás Entonces Ahora sí que Diga Está toda sucia Por desgracia sí le tocó un par de lleguesitos en el ring Nada del otro mundo Pero soportó bien todo lo que hicimos O sea ¿Qué podemos decir? A diferencia de estos Pues bueno, le falta altura Y obviamente estas camionetas son más largas que estas Entonces es más complicado pasar Con un poco de altura básicamente Ya la haces O sea Está bastante bien la camioneta El chiste era traerla stock Para que vieran cómo se comportaba A diferencia de las otras camionetas Y creo que para alguien que Que quiere traerla de diario Y después Puede irse a campo traviesa Nosotros hicimos algo un poquito más Rudo Pero funciona Bastante bien Y ahora sí les voy a platicar un poquito más a fondo De la Bronco Sport Es la edición Badlands Trae rines 17 Llantas 235 Me parece que son Así es Muy bonita Se ve La edición Badlands Trae este bitono Está toda empolvada Esa fue la idea Pero trae un par de detallitos muy padres Le podemos abrir Aquí el glas Nada más Entonces abrimos el vidrio Esto funciona mucho de off-road o demás Puedes meter cosas largas Vemos este par de detallitos Aquí la Bronco O Podemos abrir Toda la puerta Lo cual Tiene cosas muy interesantes Algo que la gente Presumía mucho Es que por ejemplo Tiene aquí para abrir las cervezas Para irte de ruta Puedes prender Unas luces Que Ahí están prendidas Y se prenden estas Entonces en la noche Tú puedes estar aquí atrás Sin problema Y puedes ajustar estas lamparitas Justo para prenderla Viene con esto Si lo desarmamos Esto funciona como una mesa Y de hecho viene con Hasta con patitas y todo Entonces Tienes una mesa para 4x4 Ahorita la vamos a usar Todo está rubberized Por si necesitas enjuagarla Mojarla Su Rin Por cualquier cosa Su llanta Cerremos Vamos a entrar por aquí atrás Asientos bitono Café eco negro Ahorita está un poco Empolvada Todo esto Con Con hule Justo por si necesitas Mojarla Enjuagarla O algo Mételes al lodo Todo esto lo puedes quitar Lo puedes enjuagar Y tiene un hoyito Debajo de esto En el cual se va el agua Esto funciona muy bien Ya que puedes Mantener pertenencias aquí Sin que se mojen Sin que se sucien Las pones aquí atrás Aquí funcionan como con ganchitos Lo cual puedes agarrar cosas Puedo agarrar la botella de agua Y entonces No va a estar botando Por todos lados Para botellas de agua Aquí a los costados A ver acondicionado Todo perfecto El espacio pues es Relativamente cómodo Algo que me hubiera gustado Es que El quemacocos Fuera mucho más grande Pero bueno Seguro por cuestiones de diseño No se pudo Y si entramos de este lado Que es algo A diferencia de todos ellos Bueno primero Se prenden unas animaciones Muy bonitas Siempre la bronco Cambia Vean nada más De este lado igual Se prenden estas animaciones Pues tenemos El sistema de infoentretenimiento Que de hecho Funciona bastante bien Vamos a prenderlo Entonces está Está muy interesante Es muy rápido De hecho Funciona muy bien La música Trae Este Apple Trae todo ese desmadre Android Y demás Las bocinas Vanganolupsen Su volante Muy bonito En piel Muchas opciones Aquí para moverlo En este caso Le bajamos las llantas Este Para que Podamos andar En 4x4 Sin problemas Pero todo viene muy bonito Y algo que es Lo más padre Yo creo Es este sistema Goat Goes over Any type of terrain Goat Básicamente las cabras Son famosas por escalar Y por andar En lugares muy complicados Y Goat También significa Greatest of all time Entonces Michael Jordan Por ejemplo Trae su sistema De tracción En las cuatro ruedas Que lo bloquea Heal assist Y demás Y esto Si yo lo cambio La perilla Puedo ir moviendo El tipo de manejo Entonces ahorita Como lo manejamos La mayoría del tiempo Fue en Rockroll El cual Nos bloquea El diferencial Se pone una animación bonita Si lo cambiamos A Sand Que fue algo En lo que lo trajimos Ya después de andar En las piedras Se pone otra animación En la cual sale Del desierto Y se desactiva El este El diferencial Y pues bueno Se activan cámaras Yo puedo cambiar Las cámaras frontales Que se vea como más 180 Puedo poner La cámara reversa Que es lo mismo Puedo verlo 180 Puedo verlo Nada más La parte trasera Y si le hago Más Se hace un zoom Para ver si hay algo Mucho más cerca Entonces no tiene cámaras 360 Como tal Lo cual funciona Muy bien En 4x4 Pero si Si trae un par De cámaras Los cuales son Este muy interesantes De ver Su quemacocos Y demás Y pues bueno Vamos a comer Tantito Y ahora si Ahí están Prendiendo el asador Nosotros ya montamos La mesita A mi cuando me dijeron Te voy a prestar La bronco Y dije yo lo voy a usar Para lo que es 4x4 Con todo Y sus pequeños Lleguesitos Que sin querer Le pude dar Mesita Y todo Aquí vamos a comer Ya todo preparado Para las carnes Las que están congeladas Las estamos Descongelando Aquí en el cofre Toda la experiencia Ahora si que Para que ustedes Vivan toda la experiencia De una ruta 4x4 Aquí en el ajusco Considerando que una No se dedican A ustedes a las rutas Ambos La camioneta No está preparada Para mi Completamente Todas las expectativas Está bien La bronco Y que en su momento Ya se les dije Dale un paso No la aceleres más A ese pasito Lo vas a sacar La verdad Que salía de todas No nada más Hacer así como que Tener esa paciencia Como quiera Tenemos todo el domingo Vamos a hacerlo Exacto Pero hace hambre Entonces la paciencia Se acaba Cuando Con la hambrita La verdad es que no puja No puja La verdad es que Por si solita Lo hace Está muy bien Está muy padre Digo yo no sé Mucho de carro Que la verdad es que Solita Yo no la vi empujar O sea No vi en un momento Que tú le aceleras Para pasar Si no Está muy bien ¿Qué le haría falta? Digo tú Diego Que ya Ya vayamos a su lado Y llantas Llantas no Altura Yo creo que con una suspensión Incluso Dos pulgadas Y sus llantas Así Este Porque Lo que golpeó Fue por menos Dos pulgadas Las llantas que trae Son buenas Se portaron bien Igual mejoró un poco La parte de protección Abajo De acuerdo Este Unos rines Que no te duele Golpear Ajá Pero Suspensión Yo creo que con una sola Es bien Y ese equipo Incluso puedes entrar A otro poquito Sí claro Digo esta fue leve Leve para ustedes Pues pero Pero siendo stock La camioneta Creo que se comportó Bastante bien Muy bien Así que aquí está Exacto Salimos Enteritos El trasero Simplemente ni siquiera Hubieras pasado Sin el bloqueo Pues bueno Pues gracias por invitarnos Por recibirnos Y por la paciencia También Por animarte a concluir La rusa Sí claro No pues ya estaba en eso Porque posiblemente Otro se hubiera rajado Con la parte del rim Por ejemplo Bajamos de la ruta Pues la idea es que vieran Un poco de cómo se maneja Esta camioneta En ruta Al final de cuentas Podrán ver reviews Y demás De esta camioneta De cómo se maneja Para la calle En otros canales Creo que Es mucho más fácil Que encuentren eso Que encuentren Una ruta de verdad No solo metida A un espacio Como dedicado a eso Sino Algo que esté Pues creado Por la naturaleza Y pues espero Que les haya gustado El video Ahora sí que Pues la pasamos muy bien Un poco tensos Por el tema De la ruta Y demás Pero creo que La camioneta Respondió muy bien Pero sin duda La pasamos muy bien Estuvo increíble Y pues hicimos algo diferente Así es Muchas gracias A todos los que Nos cuidaron Ahora sí En la ruta Y nos ayudaron Exacto Viejos conocidos Y pues bueno Son muy bonitos Entonces Que no se vayan a rayar La verdad es que Es todo lo que necesitas Para andar en esta ciudad Pero pues justamente Justo esta camioneta No está pensada Precisamente Para estar solamente En la ciudad O sea El chiste Es Que la puedas sacar Y disfrutar Y creo que Pues eso fue lo que hicimos Así es Y pues bueno Pues muchas gracias Yo soy Cabeto Yo soy Triana Esto es El Garaje de Pepino Gracias por ver el video Hasta luego Bye